Música Auspicia este programa Municipalidad de Idiazabal Yerba Mate Amanda Tuvimos el agrado de poder recibirla a ella, a la línea del milagro, a Camila Comenzamos el programa del día de hoy de Caballos y Placeres Mostrándote un poco más de lo que fue la experiencia que vivimos junto a Camila Todo lo que nos enseñó, todo lo que nos dejó la visita de Camila y su papá Música Comenzamos el primer día, un día sábado, muy tempranito En la terminal de hoy de hoy, esperándolos a ellos A los invitados especiales de toda la provincia de Córdoba Y por qué no de Caballos y Placeres también Nos dimos un lujo de traerlos a Camila y a Javier Compartir un desayuno y partir Partir y comenzar el itinerario Que era nada más y nada menos que conocer la casa natal Del Santo Cura Brochero en Villa Santa Rosa y también donde nació en Carreta Quemada Ahí nos esperaban las autoridades que realmente se comportaron con Camila Y con todo el equipo de producción muy bien Agradecido a toda la comuna, a toda la comunidad, mejor dicho De Villa Santa Rosa de Río Primer Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos uno con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos uno Porque para mí es un honor que Camila nos haya venido a visitar Al lugar donde nació Brochero Este lugar tan importante Y que va a ser tan importante en el camino de Brochero Esto que estamos trabajando conjuntamente Con el gobierno de la provincia Con Villa Cura Brochero Donde queremos que toda la gente Todos estos amigos que visitan Cura Brochero Sepan que hay un lugar donde nació Y que vengan a conocerlo Y que para conocerlo Sea tan identificable por la cartelería Y por todas las cosas que se están trabajando Pero esto, la verdad que ha sido muy, muy lindo Muy grato tener la Camila aquí en Santa Rosa En este lugar, en esta Tierra Santa Así que muchas gracias por haber sido parte de vos Y tu equipo de esta posibilidad Es como devolverle y agradecerle la vida Y tenerla a ella No, no, por supuesto que sí Yo a Camila había tenido la posibilidad de verla La oportunidad de verla Cuando fue el acto de certificación La ceremonia en Roma Pero muy lejos A 40, 50 metros de distancia Y ahora tenerla aquí sentada al frente mío En este pequeño acto Que estamos realizando En este pequeño homenaje de recibimiento Me llena de satisfacción Y es como que algo Siente en el corazón Un día bendecido Por el Curita Brochero Porque tener hoy a Camila Aquí entre nosotros En Villa Santa Rosa En la casa natal Del Curita Brochero Es algo maravilloso Es otro milagro Para los que estamos En la causa brocheriana Gracias Juanjo Por tu gestión Por tu apoyo Pero ahí está la locura Que se nos ocurrió Hace un mes La verdad que cuando me lo dijiste Fue increíble Digo, qué buena Qué buena iniciativa Qué lindo Qué sano Qué maravilloso Esa es la palabra Realmente Puedo decir que nosotros Lo elegimos a ustedes Pero me parece que es como que Brochero nos va eligiendo A las personas Y nos va juntando Nos va amontonando Como quien dice Sí, es así Es así Y cada día que pasa Uno Lo entiende más Que es así Porque Es increíble Las personas Con las que nos vamos cruzando Las personas Que se van sumando Y todo va como De alguna manera Hilvanado Como si fuera un hilo Que va Uniendo todo Gracias Juanjo Y Viva el Curio Brochero Como sea Sí, viva el Curio Brochero Viva Viva, siempre Desde que nace Que los padres Le enseñan a llorar Atravesar el Chosario Todos los días Hasta el día Que se enferma De lepra ¿Lepra? ¿No se llama? Sí, sí, sí Bueno Y ahí dice y cuenta Que él Desde su enfermedad Le escribía A todas las personas A las que él Había ayudado A atravesar Esta enfermedad Digamos De lepra Y acá Y acá bueno Es el último recorrido Que la estamos guiando Que es Carreta Quemada El lugar donde nació El Santo Argentino Y bueno Y viendo las últimas El inicio De las últimas obras Como ustedes saben Estamos en pleno proceso De etapas De 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 darle Y potenciar Este espacio De Carreta Quemada Que realmente Está siendo visitado Por muchas personas En las cuales Estamos realizando Un oratorio Cuando va a ir Una imagen De En Cardona Donde va a ser Un lugar de reflexión Y un muro Para que la gente Pueda plasmar Sus ofrendas Y también La entrada Con letras corpóreas Que va a identificar El lugar Donde va a llevar El nombre De Carreta Quemada Todos somos uno Con los demás Todos somos uno Con los demás Somos tan distintos E iguales Somos tan distintos E iguales Todos somos uno Ay, no me salen Las palabras Para abrazar y agradecer y tirarle un chaparrón de bendiciones a Camila y a Nico. Camila, qué ganas de verte, a Nico lo tengo cerca, en el verano hemos estado trajinando algunos jolgorios, compartiendo. Y Camila, bonita, Nico del alma, ay, qué brocherito, siga abrazándonos y para que no perdamos el criterio, para que no perdamos esa bendición de que descansen nuestros corazones en la gracia, en la gracia de la Purísima y que Dios nos asista y brocheros nos apuntales. Bonitas, son como hijados, son como nietos míos. Bueno, amigos, chao. Hombre santo desde el nacimiento, vocación sacerdotal. Desde chico supo que su vida iba a estar en tu vida. Les recordamos que a partir de ahora, todos los sábados, no solamente nos podés mirar en el horario habitual de las 13 horas, sino también nos podés mirar a las 15.30 horas, con un programa totalmente especial y renovado, donde vamos a empezar a palpitar la temporada 2022 en la provincia de Córdoba y en el país. Nos vamos a un pequeño corte. Casa Ferrero, instalaciones y repuestos para gas, calefones y calefactores, sanitarios, materiales de construcción, Durlock, pinturería, Yrigoyen, 1253, Barrio San Vicente. Plásticos Gaucho Gil, 25 años al servicio de la región. Plásticos Gaucho Gil, 25 años apoyando la cultura y las tradiciones argentinas. Plásticos Gaucho Gil, Parque Industrial Chazón. Plásticos Gaucho Gil, 25 años al servicio de la región. Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Dr. Julio César Acosta, matrícula profesional 8099, matrícula especialidad 2544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño. Único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba. Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. Demisiones a Jesús María, Maderas San José. Escaleras, machimbres, techos, pack de viruta para cama de caballos, postes y maderas en general. Pedro J. Frías, 325, Ruta 9 Norte, Jesús María. Teléfono 3525-303388. Coripio 36 y gobierina. ORL de la provincia Italia. Perú 422-45-3033. Caripo 36 y barcó 13, titulado 38, Wasaba 9526-3033. Coripio 36 y barcó 13, destino. 5 hojähr, asinoафotiaiumnosturu. Coripio 36 días, deviniénd Bas reservation.